Guzmi, ¿me pones bronceador en la espalda? Discúlpeme, pero eso no está dentro de mis funciones. Qué lástima. Ponle pausa a tu película, ¿sí? Sabes perfecto que Kendra se convirtió en mi superamiga a partir del... del secuestro. La neta, Navila, qué buen descolón te vio, Polita. Qué chistosita. Pero, ¿dónde estabas? ¿A mí? Mira. Perdón. Me prestó uno de sus trajes de baño. Es una dorada y el traje una belleza, ¿a poco no? Te quedó increíble, ¿eh? Me gusta. Te estaba buscando. Qué gusto verte. Lo mismo digo. ¿Quién es esa naca? Es la hija de Arriaga. El tipín ese que se te hizo tan hot. Mi mamá le dio trabajo a jardinera, pero fatal. Se la pasa coqueteándole descaradamente a Guzmán todo el día. ¿A dónde vas? De pronto me dieron ganas de darme un baño de pueblo. Voy a saludar a la nakita esa. Las artupideces que tengo que soportar de estas descerebradas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tiraste al agua? Ay, no fue mi intención. Sorry. Un momento. Tú no vas a vincular. Déjame pasar. ¡No, no, no! ¡Quítame esta borigua de encima! ¿No te metas conmigo, enaná? No sabes de lo que soy capaz. No te tengo miedo. Te voy a tirar los dientes. Vamos a ver quién se los tira a quién. Dale, no, no. Suéltale. No, por favor. Me acabo de dar cuenta que tu charm va a la baja, amiga. ¿Qué? ¿Qué?